Un video con un alfabeto, se ve una nitidez Increíble Increíble Verán que belleza Yo espero que algún día nosotros los cubanos nos podamos unir como se unieron estos camioneros y pedir algo para Cuba, pedirle algo al presidente Bueno, ¿me entiendes? Ojalá, Dios quiera que nosotros los cubanos nos podamos unir, presos políticos, asiliados, 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 doctores, médicos, todo el mundo, ¿me entiendes? En una sola Y hay una libertad que me ocurre Y fin destardado con inquieta con chico Muy importante Fin destardado con inquieta con chico Eso es lo que tenemos que hacer Bueno aquí hay una, como una muchachita protestando ahí, unas fotos ahí ¿Esto es importante? ¿Eso es importante? ¿Eso es importante? ¿Eso es importante, sí? Un metro ¿En qué pasa? con los muchachos de la escuela eso no es una protesta como un apoyo a sus compañeros de la escuela ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte? ¿Qué necesitarías para ayudarte? ¿Qué quieres? ¿Estás grabando fotos? No, 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 no No tengo fotos ¿Qué pasa aquí? ¿No tienen permiso abajo? ¡No tienen permiso! Un tracer Hawk Un tracer Oz So vine en la Sun Cuma visitaré ¡Ajá! ¡Está bañado ahí todo! ¡Ajá! 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 ¡Ay! ¡Se está bañado ahí todo aquí! ¡Ajá! 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.